Arturo, mi mes es una danza de emoción para Adolfo, para todos, realmente una gran noche. Bueno, hace, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué lo hablas? Es una sorpresa. Bueno, Arturo, sin la noche, vamos a recibir la sorpresa. Gracias. Un tema para imitar, Leo, Teresa Silano, la voz de la gente, Arturo de México. Pensaba que, al decirlo de 100 años, los chicos afuera pensaban que tienen 10 años más o menos para decirlo. De 50 o 60. Esta nota me la hizo el Puma Luis, la nota, un periodista muy comprometido con el baile, que en cada nota te sacaba todo de adentro, ¿no? Te exploraba entero y te sacaba, más allá de lo que era lo deportivo, siempre buscaba a las personas. A los tipos como él, como... A los 28 años, 19, me llevó al seleccionado mayor. Estaba con mi acuerda en un partido de prueba en la U, yo estaba jugando para la U. Y me dice, cambiate la camiseta. Y de ahí me llevó a todos lados. Me llevó al ser, a todas, nada, estoy confundido, me parece. Cuando voy al ser, me digo, ¿qué aguantado? Y de ahí empezamos. Pero la verdad que siempre recibí mucho del rugby y siempre traté de devolverle. O sea, siempre es como que siento que estoy en deuda con el rugby. La verdad que, bueno, toda mi familia se formaba alrededor del cancho del rugby. Si bien mi viejo no quería que juegue, mi mamá era la que me compraba la camiseta escondida, me compraba los botines, mi abuela, mi viejo siempre me negaba. Pero la primera convocatoria que tuve fue mi viejo que compraba la camiseta a él. O sea, pues ahí es donde hasta el más pesimista se trepa al rugby, ¿no? El más pesimista, porque no lo conoce por él. Y tuve grandes maestros, como Perico, dentro de la cancha y fuera también, pero afuera un gran guía que fue el negro que siempre estuvo en todos los momentos importantes, buenos y malos, poniendo el hombro en los malos y apoyando y al estar muy bueno, compartiendo las alegrías. Y, bueno, mucha gente. Hasta había un amigo, por ejemplo, Petaco, que él descubrió mi puesto de pilar hace 20 años y, bueno, dice que fue todo un error de pilar después de hoy. No, el chico, la culpa es el león. Claro, el león es el león. Así que, bueno, miles de amigos del rugby, gente que quiero mucho, y que sé que también me quieren porque siempre he tratado de devolver. Y siento que la deuda no se paga porque ahora tengo hijos y ahora tengo que estar al lado de ellos. Y también llevarlos en este crecimiento como personas y apoyarlos en la carrera que les toca a ellos, ¿no? Y nada más que agradecer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.